Luego te voy a dar una cosa nueva que te va a... Las fracciones hebraicas tienen X en el denominador Entonces vamos a aprender a sumar y restar Pero antes, a mi me gustaría simplificar Vamos a simplificar A ver, ¿cómo era? ¿Cristina? ¿Cuánto da esto? Tres cuartos Tres X A ver, queda una X porque... O sea, quita la X de abajo porque arriba hay X Y... ¿Quieres salir a explicarlo tú? No Ya estoy cansado ¿Estás enterando de lo que estás diciendo, no? Sí Bien, bien Entonces, yo lo hago así Ya que como no soy... Soy ingeniero nuclear No soy ingeniero nuclear Soy informático nomás Soy más torpecito Entonces... Yo lo que hago es factorizarlo todo Y tasar lo que puedo ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Qué es lo que tú has dicho? Bueno, aquí se simplifica sacando factor común Entonces, si me dice Simplifica sacando factor común ¿Qué tengo que hacer primero? Sacando factor común ¿Funciona el ordenador ese? Si está el X cuadrado y el X cuadrado Lo puedes quitar ¿Cómo? Si está el X cuadrado y el X cuadrado Bueno, puedes poner también el X 4X ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que puedo hacer esto? Voy a gritar, ¿vale? Yo voy avisando Para que no os asustéis Voy a gritar de un momento a otro, ¿vale? Esto no se puede hacer No, tienes que poner el 4X ¡No! ¡Se puede hacer! Saca factor común Yo lo abajo lo pongo bonito Para que se vea lo que puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Cuando está multiplicando, sí Cuando está restando, no Por eso si el enunciado me dice Simplifica Sacando factor común Yo saco factor común antes ¿Vale? Otra vez, sí Ah, no, le está restando nada No, no puedo Voy a gritar otra vez Voy a gritar otra vez, ¿eh? No, se puede hacer eso Está restando De hecho, que no Porque está restando Porque está restando, ¿vale? Es que es de día De no se me sale mejor Cuando vaya al instituto me lo voy a llevar De... 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 De llavero De llavero Hombre El último día Vamos, el instituto es medio regular Que fui, tuve la suerte de que... El director me vio, salió Y digo, este me echa ¿Y qué pasó? ¿De qué vas? Y dice, no, oye, Dai Y no ha visto la guerra de la galaxia Es verdad Oh, qué simpático Qué gracioso Venga Pero algún padre se quejó De que qué hacía con esa ropa Que daba mal ejemplo a los niños Y digo, bueno Pero mis compañeros Se descojonaron No se la No se la Vamos que No sé qué ingeniería vas a coger Pero coge la que más se parezca Que el camino es ese Tienes que hacer el master después Y ya está No hay una A ver, no es que no haya una específica Es que así Igual que no hay Yo qué sé No hay una carrera de inteligencia artificial Sino que tienes que hacer informática Y luego te especialices Pero no sé qué ingeniería Hay que coger mejor Para hacer la nuclear Pero Ya te van a decir Que no vas a tener vida social Te van a decir un montón de cosas Que le han dicho ya, ¿no? Ni caso Yo salía Yo tenía novia Yo No No es verdad Yo este año he estudiado En ingeniería Y no Quiero decir Estaba trabajando Que no Que no sale No sale Que no dice cuánto Un alumno mío Que ha terminado Caminos, Canal y Puerto O sea, ya estaba en un festival de esos La gente que lo dice Y la gente que suspende Si tú lo tienes claro Es estudiar, estudiar, estudiar Y ya está ¿Qué es más exigente que otra? Por supuesto Pero merece la pena Bueno, la pena no, porque te lo pasa como un enano Haciendo cosas de ingeniero Si quieres vente esta tarde a las 4 Que tengo dos ingenieros de teleco Y ya vas aprendiendo ¿Qué saco de ahí? Eso, eso Y un 2 Y ahora uno de estos ¿Lo veis o no? Todo el mundo se está enterando, yo creo que no Y ahora viene lo otro que es sumar ¿Vale? ¿Habéis sumado o no?